¿Qué tiempo estoy grabando? Y por favor, disfruta este día porque Dios te da la oportunidad de ser responsable, de ser humilde, de estar trabajando todos los días para ser lo mejor, ¿ok? Así que disfruta la partida, y disfruta mucho cake, y por favor, disfruta mucho fotos con tus amigos, y no olvides que Dios es el único en tu vida. ¡Adiós!